Relájate, tu spa urbano en el norte de Bogotá. Es un espacio dedicado a la belleza, salud y bienestar. Un verdadero refugio de relajación. Le ofrecemos día de spa para toda ocasión. Somos especialistas en terapias manuales y bioenergéticas. Contamos con una amplia variedad de servicios. Le ofrecemos tratamientos adelgazantes según su necesidad. Tratamientos de tonificación, moldeo de glúteos, celulitis, rejuvenecimiento facial, manchas, cicatrices, acupuntura sin abuja, bronceo sin UV y posoperatorios. Le organizamos su pari spa en nuestra sede. Puede llevar hasta 20 invitados a su fiesta. Nuestros ambientes son privados, sutilmente decorados para que tenga una experiencia inolvidable. Promoción del mes, spa pareja, 150 mil pesos.